¡Suscríbete al canal! Pues bien, empezando año, con lo cual, pues contento, un año más. ¿Verdad? Y hablando de lo que nos gusta, de maldiciones, de boniciones... Hombre, en este caso casi casi es una advertencia, ¿no? A veces el ser humano es capaz de ver a futuro lo que acontece y a veces lo que ve no es precisamente lo más agradable, ¿no? Hablamos de acontecimientos terribles que, bueno, pues eso han sucedido, pero alguien ha podido tener pues alguna sensación de que podían ocurrir, ¿no? No solo eso. De hecho, hay quien lo ha dejado escrito. Con lo cual es todavía más complicado, ¿no? Esto es lo divertido dentro de la situación que vamos a hablar porque de divertido no tiene absolutamente nada. Claro. ¿Recordáis? El año pasado estuvimos hablando de que si hay una catástrofe marítima que ha pasado a la historia, posiblemente como la más grande de todos los tiempos, rodeada de leyendas, rodeada de premoniciones, también de maldiciones, ha sido evidentemente el hundimiento del Titanic en el mes de abril del año 1912. Hombre, bueno. Pobre Leonardo DiCaprio. Pobre, sí, DiCaprio. Lo que tardó en ahogarse. Pues estaba muy bien hecha. Pese a que la película a mí no me gustó nada, pero lo que era el barco, la recreación del hundimiento... No pasaba, ¿eh? Estaba súper bien hecho, además muy bien documentado. Más o menos así tuvo que pasar, ¿no? Bueno, pues en España, para desgracia nuestra, para desgracia en definitiva de la humanidad, ¿no? Porque catástrofes como estas nunca gustan que ocurran, evidentemente, se produjo el que ya es considerado el Titanic del aire. El 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, se produjo el que hasta ahora, y esperemos que siga siendo así, es el mayor accidente relacionado con la aviación de toda la historia. Es terrible, ¿no? Porque además, si realmente hacemos caso a las teorías más conspirativas que hay alrededor de este suceso, posiblemente nos podemos encontrar, podemos afirmar que nos encontramos ante el acto terrorista más grande de la historia de nuestro país. Pensad que todo esto sucede en el momento en el que del aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, se empiezan a desviar grandes aviones. Aviones como los Jumbo, los 747, digamos que el aeropuerto de Tenerife, Los Rodeos, no estaba preparado para asumir un tráfico aéreo de estas características. Por lo tanto, todos iban al aeropuerto de Gando. Bueno, pues hubo una serie de amenazas que posteriormente se confirmaron. No se hablaba, de hecho, de una serie de bombas que habían sido puestas en el aeropuerto de Gando. Eso hizo que se desviara el tráfico aéreo. De hecho, hubo una pequeña detonación que se produjo en el interior de una floristería que estaba en el propio aeropuerto, lo cual vino a confirmar que efectivamente había algo detrás. Y en un momento determinado, esos aviones masificaron el pequeño aeropuerto de Tenerife. Para que os hagáis una idea, por aquel entonces, este aeropuerto constaba tan solo con una pista que servía a la vez para aterrizar y para despegar y con una pista de rodadura que iba paralela a la misma. Por lo tanto, por ahí eran por donde iban los aviones que se iban incorporando a la pista de despegue para finalmente despegar. Bueno, pues aquel maldito día del 27 de marzo del 77, hubo quien tuvo mucha prisa. Un comandante de la KLM decidió no ir por la pista de rodadura porque le parecía que estaba demasiado saturada. Todo esto hay que decir que el aeropuerto estaba totalmente cubierto por una niebla que prácticamente hacía imposible la visión más allá de dos metros. Algo que suele suceder mucho en esta zona. Sí, porque estamos hablando de un aeropuerto que seguramente no debía de haber sido ubicado ahí. Claro. Es un aeropuerto que está muy alto, es un primer lugar. En segundo lugar, sopla constantemente el alisio, lo cual hace que la zona se convierta en una zona de mucha niebla y muy umbría. Yo no sé si es una leyenda o no, pero el tema es que la persona que diseñó este aeropuerto dentro de la isla hizo una cruz diciendo que se podía poner el aeropuerto en cualquier lugar de la isla menos en ese punto. Y resulta que en ese punto fue donde se... Se acabó colocando. ¿Os suena a estar...? Sí, sí. Esto forma parte, se cree, de una leyenda urbana, Juan. Se piensa que puede formar parte porque este mapa... Sí, pero ya solamente la construcción de ese aeropuerto tuvo muchísimos problemas. Pero el sitio no es el actual. El sitio no es el mejor. Lo de la cruz se decía que fueron los propios nazis, ¿no? Los que pusieron, los que hicieron ese mapa y marcaron con una cruz el lugar donde no se debía de hacer y hubo quien interpretó que era allí donde había que hacerlo. Bueno, se sabe que en el año 29, mucho antes de que los nazis se alzaran en el poder, pues ya había allí un pequeño aeropuerto que hacía las veces, pues eso, de aterrizaje para avionetas principalmente. Nadie sabe por qué se colocó allí porque además a esto hay que añadir un elemento más. Y es el hecho de que el lugar era sagrado para la etnia huanche, los nativos que habitaron Canarias hace más de 600 años. Allí había un lugar funerario. En un lugar funerario ya sabemos que por mucho que se empeñen es conveniente no construir nada, mucho menos un aeropuerto. Yo no digo que lo que ocurrió en el 77 tenga nada que ver con esto, pero sí es cierto que la catástrofe se produjo en el momento en el que, como os decía el comandante de KLM, decide saltarse la pista de rodadora, sale a la pista donde un avión de la Panam está despegando y se produce la colisión. 585 fallecidos. Estamos hablando de un accidente tan brutal y de tanta niebla que los primeros que intervienen en el lugar son los militares, que piensan que solo hay un accidente. Es tanta la niebla que no son capaces de ver el segundo avión. Por lo tanto, esto lleva a que gente que podía haberse salvado, finalmente acaba falleciendo. Y es aquí donde empiezan a surgir las partes... Es que has dicho antes una palabra que me he quedado como un poco... Hablas de atentado. Claro. ¿Quién podría estar amenazando en ese momento esa zona? Pensad, si en un momento determinado la amenaza de bomba existió. No solo existió, sino que hubo una detonación. Pero por parte de... Pues no sabía decirte, no sabía decirte, no sé si sería Grapo o una... En aquel momento naciente ETA, no lo sé, pero algún grupito de estos. A ver, que lo mismo seguramente fue una llamada sin ningún fundamento, pero hizo la gracia. La gracia de que los aviones se desviaran y finalmente se produjera la colisión. Si realmente hubiera existido esa llamada, como de hecho se comprobó, que había habido una detonación, estaríamos ante un acto terrorista. Sin duda, claro. Y este accidente se habría desencadenado a raíz de un acto terrorista. Por lo tanto, es brutal, ¿no? Pero entramos en la parte más misteriosa, ¿no? Porque hay quien dice hoy en día incluso que se producen apariciones de niños, niños en ese aeropuerto, que incluso los que más los han visto son los taxistas, los que más tiempo pasan en este lugar. Se habla precisamente de fallecidos en aquel terrible accidente. Pero cuando hablamos de premoniciones, tenemos que irnos a la figura de un señor, un joven estudiante de la Universidad de Duke en Estados Unidos, llamado Lee Frye. Bueno, en aquella universidad estaban realizando ni más ni menos que un experimento de precognición. ¿En qué consistía? En el laboratorio, en este señor, bajo los elementos más rotundos, ¿no?, de control, se le decía que tenía que escribir en una hoja los titulares de la semana siguiente, de periódicos de la semana siguiente. No me lo puedo creer. Estamos en el 21 de marzo de 1977 cuando se hace este experimento. Esa hoja que recoge lo que visualiza este señor, pues es cogida y metida en el interior de una caja fuerte. Se abre después del accidente. O sea, se abre a la semana, después de las predicciones que había hecho una semana antes. El 28 de marzo, concretamente. Y entonces, entre otras muchas cosas, se puede leer 583 muertos en la colisión de los 2747. Y eso está no contrastado. Lo siguiente, es decir, se sabe perfectamente que esto ocurrió... No es una interpretación. ¿Es el número de muertos? Por dos. Por dos. Porque se barajó 583 en un principio. Sí, es cierto que se barajaron, pero posteriormente se añadió a la lista dos más. Es cierto que con la lista inicial se acertó. 583. O sea, que el titular era verdad. Era cierto. Y esto no es una interpretación. Esto sucedió, aquel papel estaba dentro de la caja fuerte, se abrió el día 28 de marzo y coincidía con los titulares de los periódicos de... Es así, así ocurrió, así de raro. Pero es que uno de los supervivientes que se llamaba... Que casualidad más poco casual, ¿no? Es una cosa que... Pues fíjate, Juan, uno de los supervivientes que se llamaba Norman Williams, él iba en uno de los aviones, en el de La Panam, concretamente, en un momento determinado, él tuvo una revelación en el interior del avión. ¿De qué forma? Bueno, pues, sabéis lo que es un déjà vu, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a él le ocurrió algo parecido. Lo pasa a todos, ¿no? Él estaba con su amigo, con un compañero con el que viajaba, que por cierto falleció en el accidente, y en un momento determinado se quedó callado. Se quedó mirando la escena que tenía alrededor y él recordó una película. En ese momento, de hecho, lo reflejó posteriormente en un libro que escribió, que se llamaba Terror en Tenerife, que él había visto la escena reproducida en el avión que anteriormente había observado en una película llamada El barco de los tontos. Esta película, para quien no lo sepa, es una película cuyos protagonistas van en un barco que se dirige hacia la eternidad sin saber que todos están muertos. Bueno, pues en ese instante, él tiene la imperiosa necesidad de bajarse de ese avión. Pero las puertas ya están cerradas. Con lo cual, no puede evitar ser protagonista doble, ¿no? Porque está dentro de la catástrofe, pero sobrevive a la misma. Y posteriormente puede relatar lo que ahora mismo os he contado. ¡Uf! ¡Madre mía! De todas formas, no sé si alguien es capaz de visualizar de esta forma el futuro y sabe que uno de los titulares de la semana que viene va a ser la colisión y 583 muertos. ¿No lo avisas? Pero ¿cómo vas a ver? ¿Y dónde lo avisas? Me da igual. Oye, mira, que creo que la semana que viene hay un titular que dice que... Bueno, no sé. Es complejo, es complejo. Terrible. Bueno, Lorenzo, ¿te has portado bien? Sí. ¿Qué has pedido a los reyes? Bueno, yo los reyes, ya sabes, siempre intento que me traigan carbón del dulce para encender mi particular infierno. ¡Es que soy poeta! ¡Dorejo, Fernando, Fernando! Gracias, hasta la semana que viene.